Hola, qué tal amigos, hola, qué tal amigos, un gusto saludarlos, sean ustedes bienvenidos porque hoy tenemos, hoy tenemos una colaboración muy importante, así que te invito, ¿quieres conocer Michoacán? Te invito a que te quedes en este video y vamos a llevarte a un pueblo mágico increíble, increíble, en esta nueva colaboración que estamos haciendo, en la cual agradezco profundamente a mi amigo Chapito, de todo cariño, para que lo puedan conocer, lo puedan ir viendo y que me dejes en tus comentarios qué piensas, qué opinas, si te gusta, si no te gusta, pero si quieres ver y conocer Michoacán, te invito a que te quedes con nosotros, te invito a que nos hagas ese espacio, un poquitito de espacio en tu vida, para que conozcas este bello pueblo mágico que estamos a punto de compartirte, que estamos a punto de que lo conozcas, así que te invito a que te quedes con nosotros, te invito a compartir, soy tu amigo Carlos Flores y en esta colaboración especial, en este programa que le hemos denominado el espacio de Chapito, te invitamos a verlo, quédate con nosotros, regresamos con la información directamente con este video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! nada más y nada menos que en el mercado de antojitos de aquí de este pueblo mágico como ven estamos pasando en frente del kiosco y también estamos en frente de nada más y nada menos que la catedral de tacámbaro nombrada como la primera iglesia de tacámbaro de codayos el mercado está localizado hacia la derecha de la catedral de tacámbaro michoacán quieres que vayamos a recorrer más pueblos en nuestro hermoso michoacán te invitamos a que compartas este vamos a estar entrando aquí al mercado de antojitos de marcos jiménez donde vamos a encontrar una variedad de gastronomía algo curioso de este mercado es de que hay mucha variedad antes de entrar a los antojitos por ejemplo aquí tenemos lo que son películas juguetes cinturones memorias todo lo que a ustedes mismos se les puede ocurrir si eres religioso puedes encontrar hasta velas rosarios o también si eres una persona devota de la santa muerte también puedes encontrar imágenes de santos y ángeles de todo aquí mismo en este mercadito de antojitos ya sabías tú que este calzado del huarache ya se considera artesanía regional del huarache a mí me encanta todo el huarache la verdad que los colores todo eso es como para mí una elegancia aportar unos huaraches no sé si a ustedes pueden comentar abajo y pueden comentarnos qué colores de huaraches tienes tú aquí empieza lo bueno en lo que son los antojitos lo primero que vas a ver cuando entras aquí al mercado de los antojitos es la birria la verdad que hay ese consomé que tanto nos gusta a todos nosotros un delicioso unos taquitos de birria el consomé la gente es muy agradable la verdad que muy saludadora que tenemos el gusto yo soy artur miranda saucedo propietario de negocios del mariscos cocteles de especialidad y qué clase de cocteles este vendes aquí tengo camarón pulpo ostión furime calamar cuántos años llevas en tu negocio aquí en tacámara tengo más de 30 años dentro del negocio y dentro de este mercado más de 26 que lo que tienes que se fundó este mercado ya tengo aquí viniendo como unos 10 años los camarones qué es lo que siempre pide yo camarón y pulpo en este puesto también puedes encontrar igual taquitos taquitos de cabeza al pastor pero con otros son muy diferente y distinto a los demás cada uno aporta esa esencia y aquí estos que la verdad están deliciosos a ver dime de qué son tus tacos de chorizo chuleta pastor luche cuántos años llevas aquí en lo que es el puesto de tacámbaro de los antojitos 30 y tantos años 34 y tú que estás viendo este vídeo coméntanos y dinos cuáles son tus favoritos tacos bueno y aquí en dónde estamos en el mercadito de tacámbaro michoacán y qué es lo que te ofreces aquí qué es lo que vendes yo vengo aquí no está bien pues este de la orilla es de sabor que es de jamaica crema de coco el que le sigue es natural el cafecito que tengo ahí en medio y esos dos de la orilla también son de jamaica bueno ya estando aquí no me podía hacer de la boca chiquita verdad mira la verdad está muy sabroso todos sabemos que siempre cuando te despiertas para un pueblo y vas para el mercado lo primero que se te atoja es una rica birria o el menudo pero cuando vienes a este pueblo mágico la verdad que no tienes otra excepción que venir a probar los tacos al vapor la verdad que son una delicia yo tuve la oportunidad ahorita que apenas acabamos de llegar aquí a tacámbaro y probamos estos ricos tacos y bueno pues aquí estamos con aquí tenemos el gusto melquiades y dinos de dónde viene ese sazón el sazón pues también corre de mi madre que me estabas diciendo de la cuaresma y los invitó para el tiempo de cuaresma se venden tacos de papa de frijol de haba y rajita quiero agregarles que la verdad que hemos comido de todo en este pueblo en este mercado principalmente fíjense que la gente es muy hospitalaria muy saludadora para los amantes del cuero los sombreros para bailar un taconazo bien sabroso bueno pues aquí también tienen todo eso fíjate mira qué bonita artesanía hay también en lo que es los sombreros y los cintos y no nos podrían faltar lo que son las loncheras en todos los pueblos de loncheras aquí abajo por favor nómbrame unas de las loncheras que a ti más te gustan y en donde tú vas a comer no importa el pueblo de donde estés ahorita para todos los que no recuerdan o los que recuerdan que hay en estas loncheras aquí tenemos una lista de todo lo que estas personas aquí venden en este mercadito de tacán barón chocca a ver dígame qué es lo que usted ofrece en esta lonchera qué es lo que venden aquí y las 4 de ella le estoy ofreciendo tacos al vapor tortas de milanesa jamón salchicha sabera queso de puerco cubanas las tortas cubanas son favoritas bueno y como ven también contamos lo que es oro plata aretes que es lo que lleva y lo que es este dije es cadenas todo y la verdad que son muchos precios muy económicos y en arreglos también de todo tipo de haces arreglos de en oro en todo lo que es oro y plata cuantos años llevas trabajando en esto 20 20 años tienes cadenas chapeadas en oro no puro oro oro completo 10 o 14 18 bueno también contamos lo que es estéticas la verdad que aquí en tacámaro en el que es el mercadito puedes encontrar de todo desde zapatos desde bolsas es mucha variedad la verdad que tiene de todo eso fue todo lo que les tengo del mercadito de antojitos de tacámbaro michoacán bueno espero que compartan mi vídeo y también que disfruten todo lo que es base de la recorrida que vamos a tener en todos los pueblos los dejo con los vídeos de carlos flores hasta la próxima bien amigos pues bueno esto es la colaboración de chapito allá en tacámbaro espero lo hayas disfrutado y agradezco enormemente a nuestro amigo chapito que pues bueno va a estar colaborando y nos va a estar mandando su sección va a tener su espacio aquí en carlos flores agradezco profundamente y te invito a compartir te invito a que conozcas michoacán y si tú eres de alguna parte michoacán y quieres ser parte de este de esta nueva forma de comunicar pues te invito también a que nos compartas te invito también a que nos mande estos vídeos y si tú no los quieres hablar no hay ningún problema tú nomás mandarnos los vídeos en formato horizontal no vertical y con mucho gusto los vamos a estar pasando y vamos a tener tu espacio así que si quieres colaborar pues contáctanos y en este en este espacio de chapito pues agradezco profundamente su colaboración su amistad y desde luego que nos esté compartiendo las bellezas que tiene por allá tacámbaro prometió hacer más programas así que aquí lo vamos a tener seguido amigos te invitamos a compartir estas son las bellezas que tiene michoacán soy tu amigo y servidor carlos flores transmitiendo directamente desde el centro de operaciones carlos flores en jiquilpan michoacán seguimos afectados todavía la garganta pero mandándote saludos y desde luego agradecer enormemente a mi amigo a mi muy gran estimado amigo chapito por esta colaboración por esta parte de compartirnos un poquito ahora que está en méxico así que amigos te invito a compartir te invito a que te expreses y te invito a que compartas lo que es michoacán 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 para el mundo así que vámonos hasta la próxima déjame en los comentarios que te parece te gusta que le hacemos a dónde vamos déjalo en los comentarios y con mucho gusto te vamos a estar dando más y más y más y más contenido ya no solamente en la siena de chapala vamos creciendo vamos por todo michoacán y queremos hacer colaboraciones en todo méxico así que aquí estamos a tus órdenes vámonos hasta la próxima carlos flores desde jiquilpan michoacán méxico para el mundo nos vemos no me despido sino hasta la próxima